Aquel que no haya sufrido, aquel que no haya llorado, es porque nunca ha amado. Llegó el 28 de noviembre, pitaba Ortega y se me caía el mundo encima. La rabia, la frustración se juntaban en el corazón del pueblo aliancista. La tristeza en la cara de los niños y el dolor en la cara de los abuelos. Tocamos el infierno ese día, para volver aquí, al mismo escenario, y exactamente 365 días y 8 minutos más poder salir de él. Luego de un partido dramático, que nos dejó sin uñas, sin fuerza, sin voz, por un equipo que sabía desde Carlos Bustos que las finales nunca se juegan, las finales se ganan. Y hoy, Alianza fue eso, pelear cada pelota, cada balón, apelar a eso que nuestro equipo usa como bandera, el corazón, porque Alianza siempre fue corazón, y hoy dejaron corazón, piel y sangre en el verde del nacional. Desde barcos yendo al suelo y tirando una pelota lateral, hasta el mono Campos atajando el balón con una mano. Alianza le mostró un cristal que quería ser bicampeón, que la jerarquía estaba de nuestra parte, y que este título no nos lo quitaba nada ni nadie. Que si alguien sabe levantarse de tragedias, somos nosotros, así como en el 87, o como aquel primero de enero, cuando se nos fue Sandro. Y sí, salimos del infierno para tocar el cielo, para cambiar llanto de dolor por lágrimas de felicidad. Porque este torneo es para los que se quedaron para poner la carita como Bayón y Mora, que se comieron puteadas y mentadas de madre, pero no se amilanaron y supieron poner el pecho. Para ese zorro que sin saber dónde iba a jugar, solo quería jugar por Alianza. Donde sea, primera, segunda, Swilver solo quería jugar en su casa y besar el escudo. Por Angelo, que supo tener paciencia para encontrar el momento exacto y ser titular en un arco donde él se crió. Por Míguez, que volvió maduro por algo que había sido esquivo, un título. Sí, Pablo, tú merecías un título y acabar con esa postal de estar vendado y salir cual guerrero con la copa en la mano por la puerta del nacional. A ti, emblema del pueblo blanqueazul, que regresaste como dice la canción, porque volviste a la victoria, para ver contigo, a tu alianza campeonar. Pocos saben lo que hacías por jugar 20, 30 o 40 minutos, y el postpartido que para ti era una verdadera terapia. Por eso Hernán te puso en hombros, porque un ídolo merece un homenaje a sí, y la postal de barcos no puede ser otra. Viniste con el cartel de retiro y te echaste el equipo encima, para guiarnos como un pirata sabio por los mares tormentosos de la Liga 1. Gracias por venir, Hernán, y ojalá no te vayas nunca, porque así hayas recorrido todo el mundo con un balón, tu corazón tenía que llegar a Matute y latir con la caldera, que espera verte desde el sur, para taparse un ojo y cantar contigo tus goles. A Carlos Bustos, no sé qué decirle, profe, no recuerdo su voz, porque habló muy poco y se dedicó a trabajar en silencio, y ese trabajo dio frutos, porque un año después volvió a pitar Kevin Ortega, casi a la misma hora, y regresamos al cielo donde nunca debimos salir, porque como dice el zambo, el cielo es azul y blanca es la esperanza, y se juntan corazones para gritar, arriba alianza, para abrazarse con el extraño que con una camiseta blanqueazul pasa a ser tu hermano. Por eso, que seguimos aquí para amarte en las malas, en las buenas, y aún más en las peores, por los que esperamos para desatar ese grito contenido, amarrado en la garganta, para que se escuche, desde Tumbes hasta Tacna y pasando por el mar de Ventanillas, que hoy somos campeones, carajo, porque hoy estamos aquí, los que juramos nunca abandonar, ayer, hoy y siempre, arriba alianza, bloque íntimo. Corazón Alianza Lima De un pueblo que siempre sufrió, de un pueblo que siempre soñó, Alianza Lima Alianza Lima Alianza Lima Corazón Alianza Lima Porque del pueblo soy, porque no hay uno donde voy Alianza Lima Arroba De un pueblo que siempre sacó Corazón Alianza Lima Obviously Look the clearly True